2 3 4 4 4 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 19 21 22 22 23 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 32 31 32 32 32 33 33 34 33 34 34 35 35 Ah, Cancún. Sí. Tiene que probar. Qué chulada la bola de pájaro. Aquí ya no vamos a arrancar para culiches, ahorita. Tiene que probar, qué chula. Aquí nos esperamos un ratito. El flaco se siente, como siempre lo he dicho, en el mar, la vida es más sabrosa. Nos topamos una tortuga aquí, miren. Muerte, desgraciadamente, pero pues. Quién sabe, como que, miren, ahorita la marea está hasta allá. Y en la noche se pone hasta acá. Yo creo que de haber quedado aquí, no sé qué le pasaría. Pero pues, se fue en el viaje. Ahorita vamos para culiches, chico, te va a pegar, está pegando el case, ya no habló. Le va, pues aquí agarré la placozona, miren, aquí vengo. Sí, coteado por el case, y la verdad, ayer no le pudimos seguir grabando, porque pues nos fuimos a otro lado, nos fuimos a hacer un mandado, nos fuimos a tirar a la basura que le había dicho, pero por eso no se lo grabé. Aquí voy por él, vamos a ir a echarnos una polizacona y la vamos a enllantar, porque la neta, ahorita le voy a enseñar la enllanta como la trae, la trae como un condón, lisa la trae. Pues sí, chingada madre, se va a poner bueno con tu error, ahorita va a no haber pluma. Estaba preguntando a mi compa dónde compró esa burrera para regalarle una case, porque a como quiera tener la Cherokee con un burrerón de esos, pero la va a ser real, chingada, estamos ahí para con él a ver qué dice. Miren nada más el bombón, el bombonzote que acaba de llegar aquí, miren nada más con gorra. ¿Qué es todo? No, 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 es que se abre por dentro por la seguridad que tiene esta, la Ford pues, es Ford, es fuerte, es segura. ¿Por qué tardaste tanto, hijo? ¿Qué puede decir de lo del banco, hombre? No, hombre, no, sin comentario, mejor. ¿Sin comentario? Sí, sí. Venga, madre. Hace la vuelta de tiempo, por favor, oye. ¿Eh? ¿Para dar un micro esto, hombre? ¿Un micro, dónde? ¿Me siento palomita o qué? No. ¿Digo? ¿Cómo se llaman los que hacen ejercicio? Las que sudan. Está bien caliente. ¿Me traes en modo sauna o qué? En modo sauna. Por razón, lo veo tan relajado. Sí, puedo bajar de peso. ¿Sabía qué tiene así? Dime. Se me acordaba que la vestecita roja la había dejado como si le acabara de sacar el autocontry. Allá, la menorita parqueado. Ah, pues. Ahorita la voy a poner el filtro del aire porque no lo pude ya. ¿Date vuelta, pues? Cierro. ¿Cómo, cómo? Ah, aquí no. Estamos entre el tráfico. ¿Me voy a dar vuelta aquí, Kevin? En el carro, hijo. Ah, bueno. ¿Le va, Adrien? Aquí no iba llegando. Es inevitable darte un golpe. Espérame allá adentro. No, 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 es inevitablecísimo. Ahorita van a ver ustedes. Miren la bola que traigo. Ahorita van a ver con cuál voy a salir. Miren, pero ahora tenemos de todas las fundas. Este no se vende. Esta funda no se vende. El fundón no. Y aquí sí era toda la señora. Porque muchas señoras cuando me llegan me saludan. Ay, ¿cómo le dice Alcastro? Ay, está bien bueno. Señora, no sea así. ¿Qué pasó? Ay, me duele la panza. ¡Ira! Ni mojó, weá. Como les digo, tenemos que pagar el golpe. Y también cuentan con venta de celular esa mayoría. Ay, se me cayó otra gran hija en su chingada madre, plebada. La pinche puerta no abre. Pero como les digo, plebada, aquí en Casey Cell cuentan con envíos y venta de celulares a Mayoreo. Así que hablen para preguntar y cotizar sus teléfonos. Aquí compramos el filtro del aire, plebada. Aquí en la agencia. Esta perra, me duele. Esta es esta perra, dice. Están perros los jeeps, pero este es otro nivel. Vamos a ir a ver cómo quedó el rojón bélico aquel. Le va para aquí. Ahí vamos para el lavado. Se nos emparejó una cochinadita aquí, gire. ¿Cómo, cómo, ni que viniera en el disco, para que le ande diciendo cochinada a mi troca? No, si te estoy diciendo cochinada a ti, no a tu camioneta, güey. A ti te digo cochinada. A ti te digo cochinada, para que sepas. Lenta, güey. Te quedas sin palabras cuando te dicen la verdad, güey. Amigo, verga. Es una cochinada, güey. Sí, es lo que dice el hurtado, güey. ¿Por qué, güey? Sí, güey. Ah, ¿te vas a poner de lado él? Sí, como le dices cochinada, güey. ¿Eh? Te curo coraje, gira. No, así son estos vatos, güey. El hurtado, nadie lo puede ver, el hijo de la chingada. A Kevin si lo quiere mucho la gente. A ti te vende puro compromiso, güey, porque te miras de aquel wasabi, hijo de la chingada. Ah, miren. No sabes qué decir. Está atacado, está atacado, está atacado. Tienen plebada. Puros clásicos aquí. El señor de la gasolina. Marqueme, marqueme, porque tiene puro carro clásico de calidad, pues. Me dijo, queremos tu Ranger ahí, güey. No, señor. Le dije, la verdad no puedo, le dije. Hola, Kevin. ¿Ves que sí deberías de ponerla, güey? Le voy a dar una oportunidad ahí cuando acá la van a mirar para que ahí, porque es algo clásico, algo perro. ¡Eh, venga, 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 venga! ¡Eh, se puso en verde, güey! ¡Se puso en verde! No, 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 no. Y se me había olvidado enseñar la fundita con la que salí, güey, va a decir. Atrasando a este señorón, a este... ¿Almo? 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 ¿Almodo? Ay, ¿cómo eres, eh? Aquí vamos a dejar la caseta 4, pleba. Giren cómo me dejaron la bestecita roja, pleba, giren. El filtro, limpiecito. El motor, no hice diga, giren. Y el carro, giren. Uno es chula, como es que los carros aquí, giren. ¿Qué? Caseta 4, lado de motor, lado de chasis, lado de interior, lado de alfombra, salas, pulido, encerado, sanitario profesional, secado de mano, limpieza de rines. Oye, aquí hay un clavo. ¿Cuál clavo? Conocera. ¿De la llanta o qué? Ey, loco, loco. Yo creo que tiene la padrata. ¿Qué está haciendo, hijo? Aquí le estamos haciendo un movimiento, loco, para que no nos quede fallar esta verde. Aquí le está poniendo el filtro del aire acondicionado del Hurtado, pleba. La neta, como les digo yo, siempre me decían, ah, pura promoción es el lavado, ¿no? Siempre que traigo, les enseño el trabajo que me hacen. Lavado de motor, lavado de todo. Lo pulieron, lo encerado, miren cómo brillan. Miren. Pulido, encerado y brillantado. La neta, cuando quieran traer sus carros, están enfrente del fans aquí en caliente, se lo dejan algo bien. Le va de aquí, llevamos un terreno, como ya nos vamos, ingasato, mira, mira, mira. Ay. Mira, mira, mira. Mira, que bata, de pechársela, mira, 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 mira. Andas caliente, porque la Cherokee no la cerraba ayer. Andas caliente, andas caliente. Mira, en casa de tu madre, ay. Ingatumada. Ay, 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 qué polvaderónico en su chica. la madre el case sienta caliente porque en el video de ayer la pinche cherojona como no es positiva no cerraba la policía que después está la sierra como si nada y eso que tampoco es positiva le falta no me acuerdo que me dijo que le faltaba diferenciar el stubert para que fuera positiva pero pues se las echó bastante bien aquí me voy a echar una yo para que me grabe el team por afuera miren la llantona andan en las últimas andan en las últimas por eso no se las vamos a ir a poner nuevecitas ahorita mira oye se las hecha muy fácil va a ver pégame una grabadita a ver como se las hecha oye que opina tu como le va a echar que opina se la va a echar bien con el oque se la ha hecho bien le pide que se la comiente échate la mesa roja lejos de aquí guardo lejos de aquí porque le va a pegar una piedrada aquí mentiante a la tronquita esta mentiante no está fácil mira mira si no le valió verga el resultado a la tronquita esta mentiante a la tronquita esta mentiante es más payita la a la verga a la verga no es el puerto pensé que se iba a ir para el canal a la verga mira el topón del hidráulico el topón del hidráulico lo voló hijo pensé que te ibas a ir para el canal ay no, para el canal vente mucho a la verga mira como quedaste hijo, mira ya quedo bien con el santo hijo, hijo, por el montecito a ver como jala con el monte ya poquitito brava la paloma oye no, patina con las dos gordo si patina con las dos si, si no no se volteara así ah pues está en el estuario me mintió hijo de su chingada madre que se arranca otra feria extra el hijo de la chingada esta que me está hecha perra la juica no verga pleba la venta ya vieron ustedes, ya vieron algo viene la acecha el hijo de la chingada por eso me encanta tanto la palomona pon el tapón pues el hidráulico hijo ya como fuiste a quedar hijo de su chingada madre ese que no se le iba a echar hijo de la chingada pues confiar en la pinche paloma la pagaste hijo la pagué porque le voy a poner el tapón y si va a prender si va a prender ay 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 hombre pues ya la pagaste le ponle ya el de este no prendió no prendió pues si yo sabía que no ahorita era para la pila y ya a ver mira el tapón del hidráulico lo voy a tener que echar mira le tengo el cofre todo aquí a ver a traerle reserva ahí en cuarto ah abuelita de batman bien con lengua del gordito puro cuenque lo esté ahí y ver el potencial puro de cereza ay papá era es que si le gusta ahí seguramente le echa hasta que hasta como él cuando come hasta que rebose a la verga le gusta la de fresa al hija y la chingada ah pégale una piedra ahí pues qué pégale una piedra para echarme otra porque ando caliente le va a apoyar le vamos a pegar una espiguita a la llanta ya le pegué yo ya se la pegó el case y ahora va el hurtado y ahora anda caliente el hijo de la chingada se calentó y se la empolvaba no fue dios échatela para acá para acá mira me la voy a voltear el hijo de la chingada mira qué perra se mira ay nomás qué bonito cara la pusing wagon mira, mira, mira no sirve esto para la policía que no la arma no la arma está pollo está pollo está pollo anda caliente anda caliente la quiere desvielar el hijo de la chingada quiera atrasarme nomás no sabe no sabe está pollo hurtado lo que él quiere es atrasarme acabarse la camioneta el hijo de la chingada mira, mira hoy, hoy ya, ya, ya te vas de paz hombre no, la quieres violar la quieres violar lo que quiere hacer el hijo de la chingada el hijo de la chingada el hijo de la chingada es lo que quiere si quieres si quieres tronarle la máquina truenas el hurtado hombre lo que quieres ahí nomás si no gana la pinche paloma hay tranquilo ahorita la vamos a poner la llantona nueva porque a ver si vamos para la llantera yo creo que van a hacer los puros alhambres después de la pinche policiacona que ha hecho hurtado así de cara porque anda cachonda anda cachonda te la cambio por la Cherokee ¿eh? te la cambio no, no, yo sabía que me iba a querer cambiar pero negativo al pelo no, no, negativo negativo la palomona no se cambia la palomona es que como se le echa la cuica la pushing wagon en mi vida me he hecho unas policiacas que están perros para que vean para que vean y eso que navegaba puro Mustang algo bien y eso que navegaba Mustang 5-0 vende la ruta esto que es vengo para Yunea vengo y he hecho una ruta ahorita y nada mal andamos todos polviados pero andamos divirtiéndonos que es lo importante ¿ahorita qué? se llevó el día esta camioneta la neta la neta la traño se lleva siempre el día ahorita vamos a ir por ahí a mojar el pavimento para echar policiacas también hay que botanear vamos vamos por el fierro después de una buena policiacas nos venimos a echar un taquito aquí al panamá ¿qué pediste tú? yo una pechuguita al bracero pechuguita al bracero ¿y usted qué pidió viejón? que se ni quise darle a mi papá eso es sope de tortillas sope de tortillas la neta no vengo muy seguido para acá yo pedí eso de aire taquitos contra mal se llama algo que ya de entrada ya le dijiste que de entrada ¿eh? de entrada pedí un cubrebocas y dije el antiveteriano el cochito la vuelta y vuelta que está loco loco era pues mentira esa pedió aquí llegó el platillo fuerte un taquito de camarón o de marlin el que hice una sopita de tortilla y el hurtado una pechuguita al bracero provechito para todos los que están echando un taco aquí ya salimos como bobitos no podemos ni hablar venimos callados los tres pero ahora sí nos vamos a jalar ya para enllantar la poderosa miren miren aquí dejé la raña en lo que nos fuimos a comer para allá para el panamá miren como encuentro la pusing wagon ya ni la llantita cuando así nomás parada hijo de chingada miren mis pedos son ángeles del oficio también se les vamos a poner nuevecitas así que pues no hay que evitarnos hasta bien esta lejera eh también nos prende no creo que me la roben miren miren como hace el hurtado apenas viene la pusing wagon miren o miren y viene cagando la banana el hijo de chingada aquí llegamos a la llantera ya le van a poner las dos llantonas atrás nuevecitas ¿está ? digo a la gente que ya le quitaron la llanta que van a poner una nuevecita no para que se agarre porque ya ves que se va muy lisa ay no me digas que le van a poner esta no 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 es esa es esta es esta es esta para que queme más para que te dé más livianita miren miren inviértelo mi régimen ahorita lo voy a mostrar como la caja con la llantona nuevecita la pusing wagon miren se llama bullying eso bullying la verdad piensa que cochi que gordo que vas a quebrarlo ahí que apenas con esto te puede piensan que uno es de fierro por dentro que no siente que no llora en su casa abrazado de la almohada piensan que entienden pero pues así no pasa lo gordito ni modo todos los gorditos me entienden pues siempre en la carrilla es que te he mirado morder la almohada fue cuando te tenían cuatro y esto es que se chingaba madre puro hablar hay que dar un plebo mirecita la llantona miren ahora sí ya quedaron listas para acabarnos la otra vez ya les pido su opinión porque me van a atacar que acá y allá para que se mire el cabello viendo la llanta viejón se miran pues como están mirecita algo bien está bien y así va a finalizar este video donde la ranger le pegamos una calada después de tanto tiempo mucha gente me ponía en los comentarios de youtube me ponían en los no que pasó puro atrasar donde está la placozona donde está la rangerzona la paloma cuando va a ser videos en ella la extrañamos el yonking que puedo hacer yo pleba puro bullying ni pedo en la carrilla espero que les haya gustado el video pleba que te pareció como jamás la rangerzona me dejó impresionado no me quise ni cambiar por la guacatona pleba espero que les haya gustado usted también ahí estamos a la orden promete seguir sumando au